Que tal amigos Seguimos en los tutoriales Amigos de Youtube Resulta que Nos estan trayendo Hoy este dia Ya sábado Una flecha completa Una flecha completa Pruna for escape Ya tratamos que Valió tanto en las condiciones Resumente hay gente que no vibra Que no prueben a despegar Pero que se entrena Al dar la vuelta Vamos a mencionar Vamos a mencionar Que este tipo de pieza En algún momento Ya la habían cambiado Nos damos cuenta Porque el cubre polvo Ya no es el original Que lleva de agencia Es una skate modelo 2017 Si no la cambiaron A lo que estamos viendo Parece que Si si ya la cambiaron Vamos a A mencionar un detalle Muy importante En este tipo de casas Eh La persona que nos esta trayendo Ya nos comento Que este tipo de pieza No logro sacarla Porque amigos Porque el fabricante Aquí se ven los impactos Del martillo que le dio Los golpes Y resulta que Los fabricantes Los fabricantes En especifico Para este tipo de piezas Diseñan las piezas Para que no salgan Por que motivo amigos Porque Lo hacen como comercial Para que Para que el cliente Cambie la flecha completa Aquí nosotros le vamos a dar La opción De nada mas Reemplazarle la parte Que esta mal Y le vamos a Vamos a dar El procedimiento adecuado Que se tiene que llevar Para poder intercambiar la pieza Contamos con la tira nueva amigos Aquí ya la tenemos Que es completamente nueva Las abrazaderas de metal El seguro nuevo Su tuerca Y su curepollo Entonces Vamos a dar El procedimiento De como se debe de hacer Para que ustedes mismos Lo vean Igual Comentennos Si tienen alguna duda Y comentennos Si tienen algún detalle parecido Volvemos al punto De lo mencionado En videos anteriores Por que se desfieja tu auto Por este tipo de problemas Se andan quedando varados Por el polo roto Piezas Completamente Sin lubricación Y ese es el motivo principal Para que se truenen Las canastas Y se quede varado Una hora Seguimos con el video Seguimos con el video Amigos Mostramos que aquí tenemos Todos los accesorios Pero vamos a mostrar Que herramienta vamos a necesitar Para hacer el procedimiento Se ocupa un rectificador Con un disco de corte Vamos a ocupar un martillo El desarmador Las aricatas Para apretar Abrazaderas Un Lo que es Un pincel Y unas pinzas de presión Y lo que son Las pinzas especiales Para esta receta Puntas homogineticas Y Alguna Vamos a ocupar En este caso Obviamente Lentes de seguridad Para evitar Que nos caiga rebaba En los peces Y con una cereta Alguna Este Alguna navaja Algo que tengan a la mano Vamos a empezar A hacer el proceso Pues Que vamos a hacer amigos Punto numero uno Es Con cuidado Cortar 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 el cubre polvo Que ya no nos sirve Para que? Para evitar que Que nos este estorbando A la hora de hacer El proceso Lo retiramos bien, 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 bien Lo cortamos bien Para evitar que Nos este estorbando Eh Aquí la pieza Más o menos Pues ya esta un poco seca, no? Verificamos que no haya Ningún seguro Antes de Aquí lo podemos ver Y vamos a dar la demostración Primero De Que es A lo que Nos Referimos A que Nos referimos Con el detalle De Que la pieza No sale Vamos a dar 5 impactos Para demostrar Que no sale Reitero el dato Es una pieza De Forescape Que la diseña El fabricante Para que no salgan Con un seguro Más ancho Y un encaje Más amplio Para evitar que Con el seguro No salga Eh Seguimos con el proceso Vamos a demostración Vamos Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Eh Con esto demostramos Que no sale la pieza Y También el cliente Nos comento El mismo detalle Que fue El de Que no salía esta pieza Eh Como desarmamos una pieza Normalmente Es como vamos a cortar esta pieza Que es cortar Un encaje O una entrada del balling Brincamos uno Y seguimos con el siguiente Eh Ocupamos Eh Dentes de seguridad También podemos ocupar Un cubrebocas Para Este Evitar igual Eh Respirar lo que es La rebaba que va a soltar Entonces seguimos Seguimos con el procedimiento Muy importante sostener con firmeza Un rectificador Para evitar un accidente Muy muy importante Seguimos Vamos El primer corte Seguimos con el segundo Aquí ya tenemos la primer parte suelta amigos La retiramos La retiramos Y Podemos Soltar lo que es el primer Espacio Del Balling Cambiamos el desarmador amigos Por uno mas delgado Para poder retirar El primer balling Seguimos Vamos a brincar un espacio Un balling Y nos vamos al siguiente Con un trozo Tenemos aquí El Pedazo de canasta Para evitar Quemarnos Los dedos Seguimos Brincamos otro espacio De un balling Y seguimos con el tercer balling Mucho cuidado Estar bien alertas Porque luego salen volando Las partes Seguimos Retiramos el tercer balling Y nos vamos al cuarto Cuarto balling Seguimos El cuarto pedazo Hay que estar alertas Y tener bien cubiertos los ojos Para que no pase un accidente Teniendo ya los cuatro ballines sueltos Ya es fácil desarmar la pieza Simplemente Giramos Aquí abrimos un poco Igual Retiramos Siguiente paso amigos Es instalar Es instalar La flecha De esta manera Giramos un poco Para que pueda salir el cuerpo Aquí ya lo tenemos amigos Y muy fácil Sería ya muy fácil Quitar aquí Lo que es La canasta Que vamos a hacer amigos La parte que tronamos De mas espacio De ahí nos agarramos de ancla Y simplemente Separamos Muy importante amigos Limpiar esta parte Para Tener Una buena vista Una buena Visión Con valla Alineamos la pieza Que nos quede en línea recta Y el siguiente paso es Hacer un corte Sin llegar a la flecha Sin lastimarlas Un corte En línea recta Y otro En 180 grados Seguimos Agarramos con firmeza El rectificador Y vamos a hacer el proceso Verificamos que no nos pasemos Es poco a poco Hasta llegar al grado de Llegar a la barra Y Y Y Y Y Y Y Y Ahí más o menos ya llegamos Ahí se puede ver Ahora giramos 180 grados Apretamos bien el tornillo Y vamos a dar el siguiente corte Ya nos desconectó un poco aquí el Vectificador, ya lo acomodamos Y seguimos con el video Verificamos no pasarnos No hay de falta Verificamos otra vez Si realmente hay falta Hay más o menos ya lo tenemos Muy importante Desconectar ya el rectificador para no evitar algún accidente Seguimos, apretamos esta parte la más secada Y vamos a volar el primer pedazo Con golpes duros y secos le pegamos en la orilla del centro Aquí ya tenemos la primera parte Quitamos la siguiente parte Aquí ya lo tenemos amigo ¿Por qué? Porque se amarra este tipo de espigas Resulta que este seguro es el culpable Pero El fabricante Hace un encaje de un seguro Más amplio amigos Para hacer que se amarre la pieza Entonces con este procedimiento Que realizamos Damos la solución al cliente Entonces ahora vamos a limpiar un poco la pieza Para dar la demostración ahora del armado Seguimos con el proceso amigos Aquí ya tenemos limpio la pieza Y vamos a proceder a checar detalles Si se dan cuenta Por los golpes que le dieron anteriormente Se quedó como Como marcada la pieza Todavía está buena la flecha Aquí Por este desnivel que se ve aquí amigos Que tiene como un sobre encaje Por ese detalle Es por el cual no salen las espigas Pero aquí no me gusta Que esta pieza se está ligeramente atorando Entonces ¿Qué vamos a hacer amigos? Es fácil Simplemente Con una cejeta Vamos a refrescar Refrescar la orilla La orilla de donde corre el seguro ¿Para qué lo hacemos esto amigos? Para que no tenga ningún problema el seguro A la hora de entrar sobre la pieza Y abra con facilidad Y evitar Lo que hemos mencionado en videos anteriores Que se amarre el seguro Y no abra adentro Y ese indicio O ese motivo vaya para Que se pueda deslechar aquí abajo Pues checamos esos detalles Ya más o menos checamos Ya le dimos una pequeña refrescada Y vamos a probar el seguro Aquí ya nos atora el seguro Ya tenemos la primer parte Siguiente parte amigos Limpiamos aquí un poco La entrada ¿Dónde va a ir el seguro? ¿Qué recomiendo yo amigos? Siempre Verificar Que sea la espiga Porque luego en algunas ocasiones Cambian Por ejemplo esta Si se dan cuenta Esta parte Si se dan cuenta Le queda floja Si uno no checa estos detalles Al final Se acaba deslechando El auto Hay dos tipos de espigas En Escape Una es de 27x27 dientes Y una es de 26x27 dientes Esta es de 27x27 En interior del centro Y vemos que no coincide Entonces vamos a buscar La que es adecuada Para esta Ya tenemos aquí amigos La espiga correcta Si se dieron cuenta Prácticamente es la misma pieza Solamente que cambia por un diente Un diente hace la diferencia A que se deslecha también Motivo número 7 Por el cual se deslecha un auto A veces me ha pasado clientes Que me llegan Con las flechas de armadas Con dientados De un diente más Un diente más Hace la diferencia Y hace que Se amarre adentro igual Y que acaben Gastando doble Por no contar a veces El número de dientes Es muy importante amigos Cuenta uno El número de dientes exterior Y cuenta el número de dientes interior Y con eso No van a tener ningún problema En cuestión de alguna garantía Entonces esta ya es la adecuada Mostramos el dato Esta ya es la adecuada Es de 26x27 Entra justa Vamos a refrescar Un poquito de lastreado Como lo vamos a hacer amigos No le va a pasar nada a la pieza Golpes ligeros Vamos a hacer que entre poco a poco Golpes ligeritos Para qué Para no lastimarla Giramos la La espía Y la pegamos al centro Repetimos la operación amigos Girando la pieza Y tiene que entrar suave Giramos otra vez Alineamos Y aquí ya la pieza Ya verificamos que todo esté bien Y que entre suave Aquí se puede ver Al entrar suave Evita que Lastimemos el seguro Aquí ya lo tenemos Siguiente paso amigos Es instalar su curepolvo Su curepolvo nuevo Ese curepolvo entra envuelta Dando vueltas Entra Siguiente paso es Instalar su seguro Este seguro entra de lado Aquí lo mostramos Aquí lo mostramos Vamos a Proceder a Instalar ya Su grasa Su grasa especial Para Punta homocinética Seguimos amigos con el proceso Este tipo de pieza Como es una pieza grande Yo calculo que con 300 gramos De grasa Es más que Suficiente Instalamos Lo más que se pueda Al grado de que nos empiece A regresar Sola la grasa Vamos a limpiar el excedente Para tener una buena Vista Para poder instalar el seguro Siguiente paso amigos Es guiar Aquí Como tenemos un poco La pieza Del lado Vamos a hacer el proceso En esta posición Vamos a guiar Con un desarmador El seguro Al grado de que Vaya entrando Poco a poco Más o menos Ya lo tenemos Y ahí ya va entrando Ahí ya lo tenemos listo Muy importante Verificar que haya Encajado Ahí yo lo se ve amigos Hay como un milímetro De tolerancia En juego Este es el juego De encaje Cuando ya verificamos Que embragó Lo que es la punta Homocinética Seguimos Instalamos Sin miedo Hay que instalarle La grasa No le pasa nada Al cubre polvo Siempre y cuando Sea de buena calidad No le pasa Absolutamente nada Retacarla Bien 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 Más o menos Allá la tenemos Lo mostramos Y el siguiente paso Es Instalar ya Su Abrazadera Seguimos amigos Con el video Aquí tenemos Contamos ya Con las Abrazaderas Universales Vamos a generar Un poco de limpieza Para evitar Que se nos resbale La abrazadera Estas Estas abrazaderas Son universales Para cualquier auto Le quedan Desde un auto Son matiz Hasta una camioneta 4x4 Ligeramente El cubre polvo Queda flojo Lo que hemos explicado En videos anteriores Vamos a trincar Vamos a trincar Un poco Para acoplarlo A la medida Que nos pide La junta homocinética Lo comprimimos Un diente menos Y con Un poco de presión Lo reinstalamos Yo recomiendo Siempre Mandar un poquito La abrazadera Hacia el frente Así evitamos Que se nos llegue A resbalar O se llegue A salir de su posición Preapretamos amigos Preapretamos Con las pinzas normales Las aricatas Y sellamos Con las pinzas Especiales Siguiente paso Y último paso Amigos Instalar Siempre El desarmador Acomodar El cubre polvo En la posición Que va a trabajar Retirar el aire Para sellar La pieza El vacío Y Instalar Lo que es Su última Abrazadera La acomodamos Preapretamos Y Sellamos Ya por último Vamos a retirar El excedente De Grasa Que haya quedado Para que hacemos esto Para Checar fugas Y checar Que haya quedado Perfectamente Sellado Sellada La fruta mocinética Giramos hacia un lado Giramos hacia el otro Hacia abajo Y hacia arriba Y aquí mostramos Que está perfectamente Ensamblado Último paso Amigos Es preinstalarle Su tuerca Su tuerca Aquí mostramos Que no le pasó nada La punta La instala La tuerca Para Poder Ya dar la culminación De este video Con esto amigos Damos la culminación De este video Y Aquí ya tenemos La pieza Armada Completamente Checada Detallada Y lubricada Y lubricada Le dimos un poco De limpieza Y aquí tenemos El resultado final El vallero Estaba bueno El curapullo De lado Caja Estaba bueno Me pidió El cliente No tocar Esa parte Respetamos Su decisión Y mostramos La espiga Al lado Rueda Ya está Completamente Detallada Y armada Queremos Recordarles Que Nos ubicamos En Jutepec Morelos México La colonia Es Progreso El país Es México Dudas Comentarios Háganmelo saber Si quieren La ubicación Por el Whatsapp Regalen un mensajito Y por todo gusto Nos proporcionaremos Este es el mejor método Que nosotros Utilizamos Personalmente Para Hacer el intercambio De esta pieza Y evitar cambiar Toda la flecha Completa Ya que el cliente Tenía la duda De que Si se la íbamos a vender Completa O le podemos renovar Su flecha Le renovamos Su flecha Y le quedó Excelente Como última nota Aquí tenemos Todas las partes Su cubrejolo Roto Su canazo Su centro Balines Seguro Inclusive Los pedazos Que se cortaron Para entregárselos Al cliente Amigos Y que no Exista Ninguna Desconfianza Somos especialistas En este rango De las juntas Emocionáticas Y tenemos experiencia Por más de 20 años Mándonos a Todos los mecánicos Y a todos los seguidores De la página Y nos vemos En el siguiente video Saludos a todos Gracias por ver el video